La perspectiva para analizar la fortaleza del sistema de garantías es la perspectiva de aquella persona concreta que está sometida a proceso. Todo el esfuerzo del sistema de garantías respecto del proceso acusatorio tiene que ver con introducir o reintroducir, como quieran ustedes, pero yo creo que en América Latina tiene mucho más de introducir que de reintroducir la idea de verdad, que es que el juez tiene que exigirle la verdad al acusador. Y visto del derecho de defensa, esto se clarifica, esto se clarifica porque respecto de la verdad del hecho, yo voy a tener tres grandes bloques de manifestaciones de mi derecho a la verdad. Primero, yo tengo que tener el acceso a toda la información acerca de aquello por lo que me están acusando. El derecho a contravenir, el derecho a contradecir, el derecho a contraexaminar, el derecho a controlar, es el núcleo, el segundo núcleo básico. La tercera gran manifestación de esto es, bueno, déme toda la información, déjeme contravenir toda esta información y mientras yo hago esto, no me trate como culpable. Y es que no se ha entendido que cuando la Constitución habla de defensa técnica se habla de garantizar un derecho a un abogado eficaz. La presunción de inocencia en los hechos, en la aplicación de los casos, no ha sido algo que verdaderamente se materialice. Tenemos muchos operadores en el Poder Judicial que no están entendiendo el lenguaje del sistema acusatorio. Los vicios están, pero mientras uno no los exponga, y no los combata y no exponga estas cosas públicamente y se digan no se van a terminar. La detención ilegal y arbitraria, que es la puerta para cometer actos de tortura, que es la puerta para desaparecer forzadamente a las personas. Hablo también, desde luego, de la producción de prueba dentro de este lapso en el que se cometen estas violaciones de incomunicación, de retención, muchas veces en instalaciones militares, en instalaciones de la Secretaría de Marina, incluso, desde luego, en casas de seguridad, hasta en las propias agencias del Ministerio Público. ¿Por qué no tenemos nada de precedentes que nos orienten sobre cuál tiene que ser la relación del abogado con las personas a quienes representa? Es difícil, en este momento, pensar en mecanismos de evaluación del desempeño de la Defensoría Pública. Tenemos la idea de que podríamos empezar a evaluar a las Defensorías si tomamos en cuenta cuatro cosas. La primera es autonomía, ver qué tanto tiene autonomía técnica, operativa, de gestión y financiera. La segunda es que haya efectivamente ya un servicio profesional de carrera que pueda tener capacitación, estímulos, escalafón, todo lo que requiere un servicio profesional de carrera. La siguiente es que haya efectivamente una defensa letrada, que quien lleva la defensa no solamente sea abogado, sino que sea un perito en el tema de proceso penal acusatorio y oral. Y la última sería evaluar qué tanto el defensor público puede cumplir con la función de representación. Gran parte de los problemas, a veces, de la defensa penal no está en la capacitación, no está ni siquiera en la cantidad de trabajo, sino en un poco manejo adecuado de la gestión del caso y la gestión en el sistema penal. Nosotros aplicamos la fórmula 20 más 17. El artículo 20 de la Constitución Federal establece que la defensa tiene que ser adecuada, pero el artículo 17 establece que la defensa pública, además de adecuada, tiene que ser de calidad. Y para ser de calidad tiene que ser evaluable, medible, bajo algún tipo de instrumentos. El ejercicio profesional de la abogacía incide de manera muy importante en el acceso a la justicia de todas las personas. Me parece que en el tema del ejercicio de la profesión y el control ético, el control tiene que estar fuera de las manos del Estado. Sin organizaciones intermedias que supervisen el desempeño ético de la abogacía, no habrá jamás una razonable tranquilidad para el usuario de los servicios jurídicos de que el abogado al que se contrata se va a portar bien y que si no se porta bien, habrá consecuencias. Los retos, diría yo, están básicamente en el criterio de cuál es la defensa material, cómo entender la defensa material. ¿Qué pasa cuando un quejoso llega y nos alega que se le venció un término a su defensor o que estuvo pasivo todo el tiempo? Y me parece que hoy la sala no tiene un estándar todavía, pero que sí existe un ánimo de crearlo. Seguimos peleando un poco con el principio de mediatriz procesal. Y en el caso concretamente de México, podemos criticar que este sistema de justicia que se revolucionó con la reforma de 2008, pues tiene un impacto y una merma muy significativa con la política de seguridad. Sí hay ya jurisprudencia, gracias a algunos casos en la Suprema Corte, sobre lo que tiene que ver con el derecho a la defensa en pueblos indígenas. Derechos lingüísticos, que exista un intérprete, que exista un traductor, hay diferencia entre ambas. Que existan también peritajes, que existan peritajes antropológicos, culturales, etc. La participación de los estudiantes de derecho en la construcción de un sistema de defensa integral me parece indispensable en este país. Muchas veces hacemos mucho asesorando adecuadamente a una persona, aunque no interpongamos un amparo, aunque no nos nombremos defensores, aunque no seamos personas de confianza. Simplemente decir la verdad a las personas les ahorra años de sufrimiento.